Hola de nuevo amigos del canal, ya sabéis que en la guarida nos gustan las series, el cine, los videojuegos, los cómics, el manga, las figuras y también los mitos y leyendas. Y evidentemente, en un canal donde se ha hablado de gatos, no podíamos dejar de hablar de dragones. Nos metemos con ello inmediatamente con Isan Bajés y Dani Ruiz en la guarida del titán. 10 dragones, 10 dragones más 1, que como no hemos tenido los cojones de hacer un top, pues directamente vamos a ir del más viejo al más joven que hemos encontrado. Pero sé que son los 10 que más nos gustan, porque dragones ha habido un montón, pero estos son los 10 que más nos gustan. Por lo tanto, no estará el The Witcher. Fuck. No. Qué decepción de dragón. No estará ahí, no estará ahí, porque son los 10 mejores, no los 10 más mierdosos de una serie. Como bien has dicho en la entradilla, está muy bien porque decías que hablábamos de videojuegos, de películas, de series. Y es que en este top 10 lo hemos querido englobar todo y habrá dragones de series, de películas y también de videojuegos. Correcto. Y además tenemos dragones de animación, por CGI y reales también. Sí, sí, de todo. A lo loco. Los que rodaron con dragones reales también. Hemos tirado la casa por la ventana, el presupuesto del video iba a ser de 30 millones, al final es de 70, cosas que pasan. Pero el video estaba grabado ya. Exactamente. Con lo cual nos hemos llevado 40 por aquí. Cosas, cosas. Vamos a empezar, Jean, por el número 10. Por el número 10. Por el más viejo, ¿no? Podríamos decir. Es decir, un dragón que vimos en 1981 con un nombre absolutamente imposible de decir que es el Vermitrax Pejorative. No sabemos muy bien qué significa de la película El dragón del lago de fuego. Para mí, el primer descubrimiento de los dragones con esta fantástica película. Desde luego, una película que se estrenó en los 80 y contaba con gente dentro de su producción a la que vamos a conocer por otros proyectos, sobre todo. Sí, sí. O sea, es una película notable. Hay que decir que es la película en la que el CEO era el protagonista, porque Peter McNichol era el protagonista de esta película. Era el que salvaba a las princesas. Recordemos que era un dragón canónico. Era un dragón que no hablaba, que iba al sitio donde le dejaban la princesa para comérsela, iba, se la comía y ya no lo molestaba más hasta que tenía más hambre después. Pues la doncilla tenía que ser virgen, preciosa, rubia y con un vestido blanco con flores maravilloso. Pero aquí nuestro amigo Peter McNichol dijo, hasta aquí hemos llegado, que me voy a quedar solo en el pueblo, me vais a dejar solo con los desechos y no quiero. Entonces ese hombre se hace un escudo también muy interesante con escamas de dragón, que eso estaba muy guay en la época. Y además con escamas de dragón, porque claro, entonces no te quemas, porque las escamas de dragón, como lo llevan los dragones, pues son del fuego. Sí, sí, el tío pensando. Y nos sentimos todos muy identificados con él, porque ahí el protagonista, como bien he dicho antes, era el CEO. Porque recordaréis a Peter McNichols por la película Cazafantasmas 2, que era el que trabajaba restaurando el cuadro de Vigo. En el que después, bueno, pues Vigo se mete dentro de su cuerpo y la lía parda, pues nada, ese actor... Que hemos visto en otras producciones, evidentemente, pero ahí lo pillaremos enseguida. Pues era el actor escudo de escamas de dragón en ristre, que intentaba acabar con este dragón gigante, animatrónico, precioso. Y desde luego, animatrónico. O sea, es maravilloso, lo tenemos todo. Tenemos todo. Y saltamos al número 2. No es un dragón europeo, no es un dragón canónico, es un dragón asiático. Sabéis que hay una diferencia notable en la forma de representar los dragones en la cultura asiática o en la europea. Y es que nos tenemos que ir, evidentemente, a finales ya de los 80, que es cuando conocimos a Shenlong, al dragón de Bola de Dragón, de Dragon Ball. Ese fantástico dragón al que invocaban nuestros queridísimos protagonistas para decir, se nos ha muerto otro. Bueno, para decir que se nos ha muerto otro o no, porque realmente la primera aparición de Shenlong era para que volviera el abuelo de Goku, en teoría, pero al final, ¿qué pasó? Pues unas bragas. Toriyama, bueno, en aquella época le funcionaba la cabeza regular. En fin. Ulan, ¿no? El cerdo, pues se avanzó y dijo, oye, que quiero unas bragas, y me las pongo en la cabeza. Ya os digo que si soy yo, lo reviento, ¿eh? O sea, lo reviento. Y ya está. Pero luego es verdad que Shenlong ahí estuvo trabajando duro en decir, otra vez, otro más. Ahora Krilin, ahora Yamcha, ahora Goku. Venga, me estáis tocando ya un poco las escamas. De hecho, tuvieron que buscar a otro, ¿no? Al dragón Henry Cavill, porque estaba así como muy mazado. Correcto, dragón de Namak. Porque ya estaba el nuestro. Estaba exprimido, pero bueno, todos tenemos un gran recuerdo de Shenlong. De hecho, se ha convertido en una figura icónica, está dentro del imaginario de toda... No, diría de una generación, no, de varias generaciones. Y podemos ver merchandising, camisetas, figuras, tatuajes por la izquierda de Shenlong. Le tenemos muchísimo aprecio. Gracias, Shenlong, por todo lo que hiciste por nosotros. Y gracias, Goku. Siempre gracias, Goku. Por supuesto. Por salvar. Al igual que gracias, Phil Tippett, porque en tercer lugar tenemos en 1996 al dragón de Dragonheart, con Dennis Quaid como aliado. Y es que Phil Tippett se reconvertió después de Parque Jurásico y diseñó este dragón que Paco Raval le dio la voz en castellano. Y yo soy el último, pero si ganas te quedarás sin trabajo. Porque Sean Connery se le había dado en la versión original. ¿Y tú me matas por sport? ¿Y cuando no hay más dragones que maten? ¿Cómo te harás una noche viviente? Brutal. Una película que a mí, por cierto, me pilló cronológicamente muy flipado con todas estas cosas. Y que evidentemente, es decir, hay dragones de por medio a muerte. Creo que los de mi generación la tenemos todos muy presente. Y además, un dragón, cuando te imaginas un dragón, si lo oyes hablar en castellano, dices, coño, es Paco Raval. Sí, sí. Esa voz profunda, tenebrosa, pesada, ¿no? Es decir, le escogieron maravillosamente a quien le pusiera voz en este caso. ¡Si me matas te quedarás sin trabajo! Correcto. Y este es un dragón europeo. Tenemos muchos wyverns, que son estos dragones que tienen dos patas traseras y que las patas delanteras además son las alas. Pero en este caso no. Tenemos un dragón de cuatro patas y además alas. Seis extremidades para el dragón de Draco. Un dragón hecho con CGI gracias a la tecnología que vivimos en Jurassic Park. Y es realmente espectacular para la época, que no ha envejecido nada mal esta película. Desde luego. De hecho, a partir de Jurassic Park, ya pues animatrónicos en dragones vamos a ver pocos. Y es que al final, bueno, el CGI ya sabéis que se lo ha ido comiendo un poquito todo para nuestra felicidad. Pasamos al 2002. Volvemos a la animación. Con el dragón macho. El macho. Correcto. El dragón macho del Imperio del Fuego. Ahí era todo macho. Era pura testosterona. Porque estaban Gerald Valdell, Matthew McConaughey, Christian Bale, los más machos de la machería. Pero había todavía uno más macho, que era el dragón. Porque todo el resto, bueno, los dragones, como bien sabéis en la película del Imperio del Fuego, habían invadido la tierra. Pero resulta que eran todas hembras, este top, un macho alfa. Que ahí lo daba todo, que nos lo dejamos para el final. Y que, bueno, pues realmente es un dragón tremendo. Sí. ¿Qué vamos a decir? Bueno, de hecho, maldita sea. No puede ser que sea un dragón macho y no sea un dragón tremendo. Aunque tiene un poco de faena, ¿no? Tiene un poquito de faena, sí, sí. Para todas las hembras que tiene por ahí, tiene un poquito de faena. Para ser más macho ese dragón solo le faltaba bigote. Directamente un dragón con una... O ser el fari. Sí, sí. Sí, sí. Con, bueno, en fin, con un diseño realmente espectacular. Una película que, bueno, yo creo que no es recordada todo lo que debiera. Porque realmente viviendo el elenco es espectacular. Iba a decir que pasó igual con más pena que gloria, ¿no? Sí, sí. Esta película. Pero que nosotros vamos a reivindicar desde aquí, no solo por el dragón, evidentemente. Pero seguimos en el 2002, nos vamos a la animación. Y es que el viaje de Chihiro... ¡Oh! El viaje de Chihiro. ¿Qué podemos decir de esa maravilla que nos presentaba Ahaku? Que es el dios del río. Dios del río que tiene una contrapartida, de hecho, en forma humana. ¿No? Y con el que sufrimos muchísimo durante la película. Y que se ha convertido también en un personaje icónico, no solo del estudio Ghibli, no solo de la animación japonesa, sino, yo diría que de la historia del cine de animación. Sí, sí, desde luego. El viaje de Chihiro seguramente es la obra por la que será recordado Hayao Miyazaki, más allá de todos los películones espectaculares que tiene. Pero seguramente el viaje de Chihiro es el culmen a esa carrera con ese Haku, que realmente se llamaba Nigahayamiko Haku. O sea que teníamos ahí la bruja que les quitaba los nombres. La bruja llevaba, pues, un poco también para quedarse con ellos, ¿no? Podríamos decir. Con lo cual Haku se convertía en su esclavo. Sufríamos mucho con él, sufríamos mucho con sus heridas provocadas por esos muñecos de papel. Pero afortunadamente todo acabó bien. ¿Cómo no puede ser? Otra cosa en una película de Hayao Miyazaki. Y desgraciadamente todo acabó bien también en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Quién dice que no hablamos de Harry Potter en La Guarida, amigos? Por supuesto que hablamos de Harry Potter porque en Harry Potter también había un puñetero dragón. Correcto. No les bastaba con las capas de invisibilidad, las varitas mágicas de Sauko y de sus muertos pisados y los dementores también dragón. De hecho, en el Cáliz de Fuego no había uno, había varios. Pero da la casualidad de que Harry Potter se tenía que enfrentar en la prueba al más chungo. Si normalmente nos quejamos de Harry Potter porque a un niño de 8 años le das una varita con la cual puede destruir un planeta, ya directamente las pruebas eran enfréntate con un dragón o muere. Y a ver qué pasa. Fallece. De todas maneras, si Dumbledore le iba a dar los 500.000 puntos, o sea, da igual, da igual. Oh, Harry, te has peinado muy bien esta mañana. Iba a ganar otro, pero ganáis vosotros. Porque sí. Así que nada, Harry Potter en la película de Cáliz de Fuego, donde resulta que lo que tiene que hacer Harry Potter es tocar el Cáliz de Fuego para ir con Voldemort, porque ese es el final de la película. O sea, esa es la película. Que Harry Potter toque algo para que se dirija donde está el malo. Pues, ¿por qué no le dais algo más simple? Yo qué sé, una taza de té. Oye, Harry, toma, una taza de té. Se acabó la película. No, la lías pardísima con dragones por ahí, pero el colacuerno húngaro que destruye media fachada de Hogwarts, pues nos encanta. El diseño también es espectacular. En este caso también es un wyvern y, bueno, tenía que estar aquí. Pues sí, ya sabéis, la película en la que Robert Pattinson hace de Cedric Diggory y muere de forma miserable. Ahí seguía blanco, ¿eh? ¿El hombre? Sí, la verdad que estaba palidete. Cómo ha mejorado Robert Pattinson, todo hay que decirlo. Sí, sí. Pobre. Pero seguimos, nos metemos en el 7 y este dragón te lo voy a dejar totalmente porque lo desconozco. Yo no me quise meter jamás en la vorágine del World of Warcraft porque me conozco, pero es que además me encanta que se llame A la Muerte. A la Muerte. Se llama, no A la Muerte, no, A la Muerte. O sea, porque allá donde va, pues hay muerte por doquier. Este fantástico dragón de World of Warcraft, protagonista antagónico de Cataclysm, era el malo de Cataclysm. Dolor, agonía y odio arde en las tenerosas profundidades. Consigue salirse de sus cadenas, salir al mundo de World of Warcraft, destruirlo todo y a partir de ahí, pues nada, a por él. Destruye Ventormenta, destruye los puertos de todos lados, lo destruye todo. Sale ahí, lo destruye y ya, pues si eso ya empezamos a recordar que anteriormente era uno de los cinco dragones de bien, o de, bueno, del equilibrio de la tierra y se volvió medio loco estas cosas que le pasan a estos bichos hiperpoderosos como Sauron, pues que al final les comen la oreja y se vuelven tólocos. Tururú. De hecho, vamos a hacer un giro radical ahora mismo, aunque nos mantenemos en el año 2010, porque de A la Muerte, que es todo destrucción, nos vamos al pobre Desdentado. Exactamente. De Comentanatura, que es lo contrario. Sí. Es bondad, es blanquito. Es adorable. Es blanquito, entiéndase, en el carácter que es negro el dragón. Es negro totalmente, en esta película de Dream Wars, en la cual nos enseñaban que los dragones no eran malos per se, simplemente tenían hambre, iban a las ovejas y se las comían, porque podrían ir a otro lado a comer, sí, pero en este caso se las comían, pero sí que había un dragón que era un poquito más malo, que se dedicaba a comerle las orejas a los dragones, precisamente para robar comida, para llevarse la comida, para poder ir de allí. Porque como era muy grande, le costaba un poquito volar, tenía un poquito de sobrepeso y entonces usaba a los otros dragones para que le llevaran comida. Comía a domicilio. A partir de aquí tenemos a este maravilloso desdentado, uno de los dragones más temidos porque tiene un cañón de plasma en la boca y porque vuela más rápido que nadie y más alto que ninguno, pues nada, ahí lo tenemos como compañero del protagonista. Muy recomendable comentar a tu dragón. No sé si la 2 y la 3 igual algo menos. No tanto, no tanto. Entramos ya en la recta final y evidentemente no podíamos acabar este repaso, vamos a hablar de cine, de videojuegos, de series, y si hablamos de series y de series con dragones, ¿a dónde vamos a ir a parar? A Juego de Tronos, a Daenerys de la Tormenta y en este caso concreto a Drogon. A Drogon. El dragón con más malas pulgas que te... En fin, el tío está enajenado, perdido. Y si Daenerys de la Tormenta, hija de las cadenas y destructora de señoras, le dice que hay que destruir una ciudad. Dice, vamos para allá, a lo loco. A lo loco, y nada, pues ya lo conocemos, las malas pulgas que tiene Drogon, lo bien hecho que está el diseño de este dragón. Es espectacular, esas cosas que hacía así, que temblequeaba cuando le daban los escalofríos, era maravilloso y enamoradísimos del diseño de Drogon. Y un dragón que le peinó la raya del pelo a John Nieve, por los pelos, ¿eh? Sí, sí, por los pelos. Fundió el trono, el Juego de Tronos. Précticamente el Juego de Tronos ya lo habían fundido sus guionistas, pero bueno, quedó como una metáfora de lo que había pasado con la serie. Muy chula, desde luego. Y cerramos este top ten, por así decirlo, de dragones, con uno que es una auténtica maravilla, que lo habíamos leído primero y que pudimos verlo después, si es que hablamos de El Hobbit y hablamos de Smaug y hablamos además de Benedict Cumberbatch, es decir, todo lo que nos guste. Exactamente, Wimbledon Tennis Match fue el que le puso la voz, podemos ver en los cómo se hizo, cómo se retuerce, cómo se convierte en Drogon, ese tío es un locurón. El diseño de personaje, el diseño del dragón, bueno, en fin, si hablábamos de un grandísimo diseño con Drogon, con el caso de Smaug, es un poco más así, pero claro, también tenían que hacerlo hablar y seguramente eso era más complicado. Lo que pasa es que quizá en El Hobbit todo es un poco ñe, ñe, exactamente. Todo es un poco ñe. Pero Smaug es uno de los dragones más poderosos, más míticos en la literatura, por supuesto, por estar incluido en la obra en la que está incluido, en la trilogía, bueno. Bueno, ahí está, sí, sí, nos da un anticlímax bastante grande, ¿no? Sí. Con la batalla de los cinco ejércitos, empezando la película, como debería haber acabado la desolación de Smaug, pero bueno, ahí está. Smaug sí que mola, con Wimbledon Tennis Match Forever, ahí vamos a lo loco, con Weta y sus efectos especiales también, y tenía que estar aquí. Y como también tenía que estar aquí, a pesar de que es un top 10, bueno, un top 10, los 10 que más nos gustan que ya estaba, pero queríamos darle nuestro espacio a nuestro queridísimo dragón que no aparece en la película que debería haber aparecido. ¡Desolro sobre ti! ¡Desolro sobre tu vaca! ¿Por qué? ¿Dónde está Mushu? ¿Por qué? ¿Dónde están los Green Lanterns? ¿Dónde están los Green Lanterns? ¿Dónde está Mushu? ¿Por qué no hay Mushu en Mulan? ¿De verdad? Hubiera molado Mushu. Sí, 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 me hubiera molado Mushu. Porque es un personaje absolutamente maravilloso, porque en la versión original, en la versión animada de Disney, no se encandila desde el segundo uno. Si hay alguien que quiera un milagro, que diga ¡ah! ¡Con eso vale! Un fantasma. Y alguien decidió que no. No, no, no. Hubo genio, hubo genio, hubo el genio de la lámpara, Will Smith, lo pintaron azul. Bien, hubo genio, no hay Mushu. ¿No quiso hacer Will Smith de Mushu? No lo sabremos. ¿Qué les decimos a los guionistas de la película de Mulan? ¡Vergüenza sobre ti! Y, ¡vergüenza sobre tu vaca! Así que nada, hasta aquí este top 10 de los dragones que más nos gustan. Y además, reverenciamos a Mushu, protector de la familia de Fabulan. Y lo dejamos aquí. Desde luego. Volveremos con más, no sé si más dragones, pero con más animales. Seguro, aquí, como siempre, con Isan Vallés y Dani Ruiz, en La Guardia del Titán. ¡Suscríbete al canal!